La última de esta semana es la uruguaya. Mara Marrombay, que yo siempre digo Marama, y tengo que hacer una aclaración. A ver, yo hice el comentario de esta película saliendo de la función de prensa y hablé como media hora de la película y me refería a Fer, Fer no sé cuánto, como el rubio. Y todo el mundo me está cayendo, es que no es rubio. Para mí me pareció medio castaño claro, por lo menos el pelo más claro que el otro y por eso me estaba refiriendo. Pero no los conocías de antes. Conocí las canciones. Me decía Marama. Estos grupos son un fenómeno que realmente amerita la atención de todos. Claro, pero en tu caso que tenés una niña. No, pero no, pero es un fenómeno de estos tiempos. No te olvides que estos grupos surgieron con una canción en YouTube. Tal es así el fenómeno, que los querían contratar para hacer shows. Y tenían una canción y ellos decían, pero mirá que tengo... No, lo dicen en la película. Sí, sí, pero dicen, mirá que tengo una canción. Y le decían, bueno, venite y haces unos covers y te cantás 5C. Es un fenómeno de estos tiempos que hay que prestarle atención. Más allá de que la música te pueda gustar o no te pueda gustar, más allá de que la cumbia cheta, la cumbia pop, como le quieran llamar a este estilo musical, la música hay que respetarla, digo, porque responde a los tiempos. Yo sigo diciendo que los 70, los 80 fueron la música que a mí me gustó y con la que me quedé trancado. Pero no puedo por eso negar que hay gente que tendrá como icono la música de los 2000, la del 2010 y tendrá esta música de los 2010 a los 2020 como la música que suena. Están por todos lados. Lograron posicionarse mediáticamente muy bien. Y el trabajo que han hecho es muy profesional. Porque estos chiquilines que con una canción metieron después 6, 7 canciones parecidas, son todas iguales, pero 6, 7 éxitos, quiere decir que saben la mecánica y conocen el métier. Y me parece bueno que tengan su película. Yo he ido a ver películas de... Fui a ver la de Kiss el otro día, claro. Yo fui a ver la de Spiders. Fui a ver la de Justin Bieber también, es decir, por suerte no fui a ver la de Violeta, pero estaba por ahí la de Violeta también. Pero hay cantidad de películas que te reflejan a estos músicos de estos tiempos. ¿Por qué no una de Mara Merrombay? No, yo no estoy diciendo que no. Es más, o sea, mi gran problema con la película, que debe ser lo mismo que el tuyo, a mí no me gusta esta música. Claro, bueno. Pero los que era, tanto el director como la gente que estaba atrás de la película, había hecho películas sobre otro tema que no me interesaba, como era la fórmula 1 y el rugby. Y las películas me encantaron. Y yo en el comentario que hice, decía, yo realmente tenía esta dualidad y antes de ver la película me sentía como las muchachas que están por entrar al cuarto especial ese de 50 sombras de Grey. Claro. Porque en teoría la tenés que pasar bien, pero también la podés pasar muy, pero muy mal. Entonces yo iba definitivamente asustado, pero lo que vi me terminó conformando y más. Bueno, a mí sinceramente me parece que había muy poco material. Creo que se abusaron de lo que fue el espectáculo Luna Park, porque en el documental pasaron 7, 8 canciones enteras, dejando un espacio casi de 20 minutos de testimonios que no aportaron mucho porque todo ya se sabe. Lo único que pude sacar en conclusión y que lo vuelvo a repetir es que Fer Vázquez es un genio. La verdad que gracias a él es que ese único... No, es rubio, tiene unos ojos preciosos, que con un solo tema que él escribió se hicieron populares estas bandas. No, después se hicieron más igual. Claro, él creó una banda, siguió con esa banda y de repente dijo, no, voy a hacer otra. Hizo dos bandas. La verdad es un genio que hoy tiene 22, 23 años y él hace ya unos cuantos años que estaba con esto, porque yo por lo menos hace dos o tres años estaba con otra banda estilo libre que también escribía, así que él es el genio aquí. Los otros creo que con algunos testimonios uno ve que son bastante adolescentes y bueno, disfrutan la vida. Los felicito, tienen la oportunidad. Son testimonios que a mí no me aportaron nada, es más, y hasta quizás algunos los pueden llegar a humrir, no sé. Pero la música disfrutable yo al punto de que estaba moviendo el piecito y el de la distribuidora me miró y hizo tipo, uy. No se puede mover el piecito. Era yo, pero la estoy disfrutando, ¿no te das cuenta? Claro, la música te lleva. Pero bueno, le voy a dar un 5, me parece que el documental está bien hecho porque está hecho por personas que saben hacer documentales de cualquier tema. Hicieron de Murga, de la 1, como hiciste vos, y ahora hacen estos musicales. La verdad que los felicito. Me gusta el trabajo que hacen, pero creo que no tenían tanto material porque por lo que leí, tuvieron 6 meses para prepararlo y lo único que tuvieron fueron estas giras de Luna Park. También la banda creo que tiene un poco más de un año, así que... Claro, pero no pudieron hacer otras cosas como toques que tuvieron o cosas acá en Uruguay. Fue como todo lo que pasó afuera. Entonces faltó material. Bueno, creo que parte de eso también es la historia para poder vender la película. Digo, porque si solamente lo limitas a Uruguay, si lo vas a vender a Perú o a Bolivia... Yo creo que fue el poco tiempo, es lo que tengo y es lo que sale. Que nos va a Mauricio. Ya como no sé. Mauricio ya dijo que se fue. A ver, yo le termino dando un 7, la verdad que me gustó. Esperaba que me gustara muchísimo menos por el hecho de la música, pero también por el lado de los creadores pensé que iba a ser... No sé si mejor, pero esperaba más, que me sorprendiera. De la misma forma que me sorprendieron las otras. Y esto me pareció correcto, algo con oficio, que creo que sobre todo los fanáticos la van a disfrutar. Y si sos alguien que tenga más de 35 años o 30 años, no vayas en las vacaciones de julio porque creo que te va a quedar solo con la venita cantando al lado. Sí, 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 sí. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Lesificados audiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22 Video y Fotografía Profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Montería Mil Tahr VERY También versuchen, resulta 29 de la A continuación, hemos fijado Pero no vamos a ir Más de todo el día coworkотр怎麼了 P realizing